Ya estamos en vivo, sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía del círculo de bien aquí en el pensamiento en llamas. Y bueno, esta noche tenemos dos temas fascinantes sobre la mesa. El primero de ellos es como algo muy edular y muy central a entender y analizar sobre la filosofía de Carnap, que es el asunto de crear o construir una famosísima llamada, también a veces hay como muchas malinterpretaciones en este tema, sobre la inteligencia artificial. Mucho de la filosofía del círculo de Viena, sus discusiones al final del día, cuando uno las observa desde la perspectiva más perspicua, más adecuada, según muchos de los pronunciamientos e ideas de uno de los dirigentes, entre comillas, de este famoso círculo, que es Carnap, este señor del que vamos a hablar esta noche, comienzas a comprender que lo que quieren construir los pensadores y la gente asociada al círculo de Viena es una inteligencia artificial y que en este sentido los primeros pasos de la filosofía analítica van en torno al proyecto de una inteligencia artificial. Y que es un asunto fascinante, porque a veces creo que en el mismo mundo de la academia, cuando se habla de filosofía analítica, se ignora esta situación histórica tan interesante. De ahí que grandes personajes vinculados con el mundo de la computación como Alan Turing pertenecen o están en la circunferencia de las discusiones de inteligencia artificial y de lo que tiene que ver con epistemología, con lógica, con muchas cosas muy interesantes que ahorita vamos a analizar y que en última instancia, vean, gran parte de la computación que tenemos en nuestros días es un legado de estas discusiones filosóficas e incluso lo que ahorita ya estamos viendo como una realidad a casi 100 años de la publicación de una obra, de un libro de Carnap, de este señor que ahorita vamos a ir profundizando a casi 100 años ya de ver como en la puerta esto que se conoce como la inteligencia artificial, comprendemos que esto es un proyecto estrictamente filosófico que viene de una reflexión y de una problematización más grande, que te permite en este orden de ideas comprender la compenetración que tienen ciertos temas de filosofía como lógica, formal o de pronto que algunos podrían pensar que es demasiado abstracto, te permite entender esto en términos de ver hacia dónde va también el mismo proyecto de la inteligencia artificial entonces esta noche tenemos todo este conjunto de reflexiones sobre la mesa y espero que sea del agrado de todos los que me estén escuchando ahorita en vivo y en la repetición entonces no olviden darle like y rapidísimo saludo a la gente que tengo aquí en el chat entonces sea el cubo, se volvió a ser miembro, también Luis Ro, lo cual agradezco mucho, muchas gracias saludo rapidísimo a los que veo aquí en el chat está Andrea, está Fabián, está Edwin, está Luis Ro, está Julius, Mariclara, Libinips, Lucy Go, Héctor, David y Alf, Américo y Eli muy bien, que bueno que andan todos por acá entonces pues pónganse cómodos y va como siempre rapidísimo una serie de comerciales muy pequeños el primero de ellos pues es una cordial invitación a que se suscriban a que compartan este contenido con otras personas a que den like al presente video directo lo agradecería mucho también en este orden de ideas pues como siempre doy gracias muy grandes a la comunidad de miembros del canal porque es gracias a sus aportaciones económicas que este pues el pensamiento en llamas puede existir entonces muchas gracias a los miembros también en este orden de ideas pues agradezco brevemente a la gente que da donativos a través del superchat a través de comentarios, muchas gracias y bueno te invito de la manera más cordial a que te vuelvas un miembro del canal a cambio vas a obtener acceso a el contenido exclusivo vamos a iniciar ya el lunes a nivel de cursos para miembros exclusivos un curso de teoría del juego ahorita lo estaba comentando con los miembros y creo que podemos armar algo muy interesante entonces pues ahí está la invitación para todos aquellos que estén interesados de pronto en cómo podemos mapear decisiones a nivel matemático que esto es base de muchos modelos predictivos sobre simulaciones de comportamiento sociológico Bill Gates por ejemplo antes de lo que pasó en 2020 hizo una simulación de qué pasaría si un virus se expandiera en el mundo y eso está basado en teoría del juego o teoría de los juegos como lo quieran pronunciar bueno vamos a tener ese curso para miembros ahí está el comercial ya último comercial pequeño es un cordial recordatorio de que tengo un canal secundario el abogado en llamas por ahí hay un curso de filosofía del derecho por si te interesa te puedes dar una vuelta y te agradecería mucho si me regalas una suscripción por allá muy bien Bibliografía para Carnap este libro que ven aquí y también pues no puedo dejar de mencionar como en otras ocasiones lo he hecho cuando surge el tema de Carnap en el canal a Álvaro Peláez que es un profesor investigador en la UAM que pues es carnapeano hasta decir basta entonces cualquier libro artículo conferencia plática clase que vean de Álvaro Peláez muy recomendado para el tema de Carnap a nivel de habla hispana ahí está muy bien pues ya dicho todo eso vamos a iniciar con el tema a ver puede que haya mucha gente en el canal que no sepa quién es Carnap a pesar de que hay mucho contenido pienso yo aquí en el canal en donde hemos aludido a este personaje entonces de manera muy concreta y muy sintética pues les voy a decir quién es él más o menos en qué pensaba que es complicado a veces sintetizar toda su filosofía pero vamos a tratar de de como tratar de como concretizarlo lo mejor posible para todos y también en este orden de ideas vamos a explicar el proyecto de logicismo y el proyecto de esta inteligencia artificial que él trae en este librito que me se los enseño no sé si se vea bien o se esté o esté reflejándose en la pantalla pero bueno el punto es este librito se titula como la construcción lógica del mundo que es un libro impresionante porque te va a dar una serie de operaciones lógicas matemáticas algorítmicas basada en algo que se conoce como teoría de clases que ahorita llamarían muchos teoría de conjuntos sobre cómo una conciencia una inteligencia puede conocer el mundo y lo construye lógicamente este libro de 1928 un año antes de que apareciera el manifiesto del círculo de Viena es por así decirlo como una especie de biblia y una especie de mapa general de muchas discusiones del círculo y de este gran proyecto que es la inteligencia artificial y que en este orden de ideas véanlo nótenlo ustedes Carnap es un pensador que yo creo que de manera muy injusta está muy olvidado independientemente de si estás de acuerdo o no con sus ideas casi nadie lo topa si no fuera Tomás de Aquino y tus 20 mil vías que ahí vas y te incas ¿no? pero aquí no no es el caso y es una tragedia pero bueno ya ven que en este canal es el hogar de las causas perdidas en fin bueno a ver empecemos con Carnap ¿quién es este señor? bueno Carnap es un personaje que tiene una biografía curiosa en teoría él es un estudiante de física que tiene inquietudes filosóficas sobre el tema del espacio porque bueno ahí tenemos el curso sobre la filosofía de Kant aquí en el canal pero en pocas palabras recuerden que Kant nos termina diciendo que el espacio y el tiempo son intuiciones puras del entendimiento ¿qué significa esto? que el espacio y el tiempo no existen como cosas reales fuera de mi percepción o fuera de mi constitución psicológica o cognitiva el espacio y el tiempo es algo que yo pongo o que coloco como sujeto pensante o como sujeto que conoce el mundo a la hora en que se acerca a las cosas de eso más o menos podríamos sintetizar una explicación sobre qué son las intuiciones puras de espacio y tiempo de Kant pero hay un detalle muy importante Kant está más que nada preocupado por fundamentar algo que se conoce como geometría euclidiana que es una geometría al final del día de dos dimensiones se le puede agregar una tercera ¿sí? entonces es lo que a lo mejor coloquialmente podemos conocer como largo ancho y profundo esas son como las tres dimensiones ok y entonces mucha matemática al final del día funciona con o podemos explicarla al menos geométricamente con euclides euclides es paradigma de la geometría durante miles de años realmente que les gusta algo así como dos mil años aproximadamente y bueno llega un señor llamado David Hilbert a principios del siglo pasado y dice ¿sabes qué? eso de que el espacio euclidiano esto de las tres dimensiones ¿no? es como como o sea tomártelo como si fuera una verdad absoluta dice Hilbert es una chaqueta mental ¿y por qué es una chaqueta mental? te va a decir Hilbert porque hay un señor llamado Rayman que construye algo llamado espacios neo euclidianos ah caray ¿y qué es un espacio no euclidiano? es un espacio fíjense que matemáticamente algebraicamente tiene n dimensiones o sea puedes tú con algo que en geometría se conoce como bases vectoriales ampliarlas tanto como a ti te dé la gana y entonces al final del día esto que ven en el plano cartesiano ¿no? como el eje de las x y el eje de las y son en realidad vectores líneas que tienen un sentido y una dirección ¿de acuerdo? entonces llega Rayman llega Hilbert y te dice ¿sabes qué? el espacio y tiempo euclidianos no son absolutos porque yo a nivel matemático aunque no lo pueda percibir porque en mis sentidos perciben espacios que son largos anchos y profundos pues a nivel matemático pues vale pito no me interesa eso el punto es que yo puedo construir ese aparato y en la medida en que yo puedo construir ese aparato matemático y que pues la matemática funciona en términos muy pragmatistas de construcción de la realidad social por ejemplo puedes construir puentes puedes construir maquetas muchas cosas con la matemática bueno pues entonces hay una alta posibilidad de que existen formas neuclidianas de percepción ¡wow! entonces cuando Hilbert avienta esto a principios de siglo es una bomba muy grande para los matemáticos clásicos euclidianos y también es un problema para la física porque hasta este momento el espacio y el tiempo newtoniano son absolutos de hecho es gracias al trabajo de Reimann y Hilbert sobre matemáticas neuclidianas que existe algo como la teoría de la relatividad tanto la especial como la general que te habla de curvaturas en el espacio y el tiempo y es fascinante ¿no? le da la razón en este sentido dentro de un realismo matemático que así palabras menos palabras más pues un realista matemático es el que cree que la matemática si describe al mundo tal y como es punto entonces le da la razón a los realistas matemáticos que dicen que relatividad general y especial su matemática si no se habla de algo profundo de la realidad ok bueno hasta este punto pues el mundo de la matemática y sobre todo de la física como les comentaba está muy cimbrado está en caos y Carnap siendo estudiante está en crisis porque como buen estudiante ¿no? de habla germana pues fue educado leyendo a Kant ¿sí? y pues como de que el espacio y el tiempo no son absolutos sobre todo el euclidiano y el de Newton el de la física clásica newtoniana y además está muy cabreado Carnap cuando es muy joven porque dice que implica una percepción de un espacio de n dimensiones ni siquiera lo puedes pensar o sea es como si yo les dijera ahorita imagínense una esfera o un círculo que está en todos los lugares en todos los momentos posibles porque eso termina implicando hablarte de un espacio neuclidiano o sea dices como chingados que es eso es absurdo y entonces ese es como el gran problema filosófico que tiene Carnap es un problema matemático como pueden darse cuenta como cazamos una percepción de n dimensiones con un modelo matemático que nos habla de esto es un problema filosófico epistemológico de la percepción con el que arranca la filosofía de Carnap y algo que yo comenté en este curso de filosofía analítica que está en el canal la filosofía analítica de origen es filosofía de las matemáticas cuando tú lees el tractatus de Wittgenstein por ejemplo estás leyendo un texto de filosofía de las matemáticas porque ese es el problema cardinal que ya después se vuelve una problemática de filosofía de lenguaje entender cuál es la relación entre el por ejemplo la relación de igualdad A es igual a B con el significado semántico de la copula S en el lenguaje que eso es Frege por ejemplo o la filosofía de Frege bueno y ahí está Carnap entonces siendo él muy joven va con un proyecto de tesis de doctorado en el que trata de como congeniar la idea de los espacios matemáticos de geometrías neuclidianas con espacios lógicos y para ello hay que entender varias cosas o sea como yo les he dicho y creo que lo mencioné la semana pasada muchos a lo mejor de los que me están escuchando cuando piensan en lógica piensan en Aristóteles y piensan en esta cosa llamada teoría del silogismo bueno cuando llega Frege a principio más o menos del siglo XX siglo pasado y te dice es que esa lógica de Aristóteles no funciona para fundamentar la matemática porque él trae ese proyecto porque es muy semántica al final del día la silogística aristotélica depende mucho del significado del lenguaje para entender los silogismos y esto te lo comprueba por ejemplo los cambios lingüísticos que hay en las traducciones de el organón de Aristóteles hay que hacer un rollo de adaptación para que un japonés pueda leer el organón por ejemplo pero bueno entonces por eso Frege dice no y él hace algo llamado conceptografía que es la lógica proposicional que ya conoces es la P y las conjunciones y los condicionales con las Qs y todo eso es un lenguaje algorítmico es decir que mediante algo conocido como recursividad que es la recursividad en pocas palabras es una propiedad una característica que tienen ciertos que tienen ciertos lenguajes de computación y también lógicos lenguajes del mundo de la lógica que una vez que tú insertas por así decirlo propiedades elementales en las proposiciones o en las partículas más básicas de un lenguaje estas propiedades elementales se van a heredar a las proposiciones más complejas entonces un ejemplo de la recursividad yo tengo la propiedad de ser muy alto suponiendo que mi hijo si yo tuviera un hijo suponiendo que yo tuviera un hijo este hijo va a nacer igual de alto si la altura fuera una propiedad recursiva y el hijo de mi hijo si nace alto pues es porque la propiedad es recursiva o algo más básico para que entiendan esto de la recursividad el corazón humano todos los humanos tenemos corazón y entonces si te pones a ser más humanitos seguirán naciendo con corazón porque el corazón es como una propiedad recursiva de nuestra especie eso es la recursividad entonces fregue va en este sentido a programar un lenguaje lógico mediante esta recursividad desde lo más elemental y a lo mejor si alguien del mundo de la computación me está escuchando dirá ah pues pues si no pues eso es lo que hacemos todo el día en mi ordenador o cuando estoy en phyton programando un montón de cosas propiedades recursivas en las cadenas de algoritmos pero para este momento de la historia es un ultra descubrimiento sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la lógica entonces ¿qué hace Carnap en su tesis de doctorado? trata de construir espacios geométricos a partir de la lógica tú dices ¿cómo? ¿no? y Carnap lo tiene muy claro él cree que el espacio es una propiedad que tienen ciertas proposiciones y entonces en pocas palabras lo que hace en su tesis de doctorado es explicarnos cómo un espacio físico se puede explicar en términos algorítmicos y la idea es muy intuitiva o sea no está tan descabellada por ejemplo si ven de pronto las superficies que nos rodean pues tú las puedes abstraer en términos geométricos o sea una casa al final del día que es pues es como un rectángulo y ese rectángulo está compuesto de puntos y líneas y esos puntos y líneas se pueden reconstruir en términos de direcciones o sea si yo hago como una instrucción un programa que le diga a la línea más bien que le diga al punto exactamente de dónde a dónde moverse pues me construye toda la superficie ¿no? y esa es su manera en que Carnap puede explicar y fundamentar la geometría en algo que no tiene que ver con la percepción pero que parte de algo muy intuitivo a nivel de la percepción ¿no? que es el punto los puntos si son perceptibles dice Carnap entonces a partir de ahí yo puedo construir un espacio de n dimensiones mediante algoritmos lógicos y entonces ya no importa que no pueda percibir los n espacios importa que yo pueda percibir un punto eso es lo único que me tienes que comprar ¿puedes percibir un punto? sí entonces incluso hasta las geometrías neuclidianas de n dimensiones n espacios que yo no capto ni percibo se pueden percibir al final del día porque si percibo un punto es un proyecto de tesis muy ambicioso ¿y por qué se los estoy explicando? porque es importante para entender su filosofía ahí voy y bueno cuando termina su tesis de doctorado Carnap va al departamento de física y le dicen esto es muy filosófico no te lo puedo aceptar y luego va al departamento de filosofía y le dicen esto es demasiado físico no te lo puedo aceptar ¿qué termina haciendo Carnap? pues termina como haciendo una especie de síntesis ¿no? de su tesis original y presenta algo así como un estudio de epistemología de cómo percibimos y cómo esta percepción puede fundamentar un cierto cálculo matemático y a eso se lo aceptan en la facultad de filosofía pero su fuerte es la matemática y la física porque él es físico de formación nunca hay que perder de vista esto con Carnap ok bueno pasa el tiempo y Carnap este señor conoce a Wittgenstein que bueno ahí está el curso sobre la filosofía de Wittgenstein y aquí hay varias situaciones a nivel biográfico que son importantes porque Carnap cuando conoce a Wittgenstein cuando lee el tractatus junto con toda la gente del círculo de Viena dice esta es la clave la clave ¿para qué? para que yo Carnap pueda por un lado construir toda una realidad desde el espacio lógico de posibilidades Carnap al final del día va a entender el tractatus de Wittgenstein como un texto que lo que nos está diciendo es la última instancia del mundo es la lógica lo más profundo es la lógica así lo van a interpretar la gente del círculo de Viena cuando precisamente ese no era el propósito de Wittgenstein o sea lo que quería decir Wittgenstein en el tractatus era que la filosofía era un sinsentido porque tú malentiendes la lógica del lenguaje cómo se arman las oraciones y así entonces Carnap cuando ve esto lo va a interpretar en el sentido de ah el tractatus es como la entrada el puente para que podamos crear una nueva filosofía en donde la lógica sea la base del mundo entero y es un proyecto bien grande y esto tiene el sentido esta lectura Carnapiana una vez que entiendes algo muy fundamental en el tractatus que es lo que se conoce como Picture Theory o teoría pictórica del significado así lo mal traduce hagan de cuenta lo que dice Wittgenstein ahí en el tractatus que es importante para este rollo de Carnap lo que dice Wittgenstein en el tractatus es que una proposición una oración como el perro come croquetas tiene significado porque representa relacionalmente lógicamente a los objetos haciendo un cierto tipo de interacción que hay un objeto llamado perro hay un objeto llamado croquetas y que la relación lógica es la de comerse uno se está comiendo al otro y esto retrata o refleja la estructura lógica del mundo por eso hay un puente en el tractatus entre pensamiento lenguaje y mundo lo que piensas es lo que dices y lo que dices es lo que está ocurriendo porque entre estas tres cosas la cosa en común es la lógica tú cuando dices algo ilógico por ejemplo que las croquetas comen perro esto es ilógico porque no puede representar una situación posible en el mundo rompe como con la lógica intrínseca del mundo por eso Carnap cuando lee el tractatus queda tan fascinado que ya después Wittgenstein cuando conoce a Carnap y a la gente del círculo pues se lleva unos megacorajes porque de ahí Carnap va a empezar a decir cosas como es que el lenguaje tiene que ser así puramente lógico y hay que depurarnos de expresiones poéticas y ese tipo de cosas y lo que va a hacer Wittgenstein en represalia es ponerse a leer poesía enfrente de ellos ¿no? ¿por qué? porque pues el tractatus no iba para allá no era un rollo de elimina el lenguaje natural y quédate con un lenguaje puramente lógico ¿no? bueno ese es otro tema ¿no? ver hasta qué punto Carnap si entendió o no entendió a Wittgenstein pero el punto es que él recupera esa idea y entonces ahora sí la construcción lógica del mundo Carnap nos dice en este libro que la conciencia que en estos tiempos Carnap no le dice así le llama como mente o pensamiento y a ver vamos a sentarnos un momento ¿no? Carnap dice que el pensamiento no es otra cosa más que el conjunto de algoritmos el conjunto de cadenas lógicas instrucciones lógicas como si por así decirlo ¿no? de una manera muy clara como si el pensamiento no fuera otra cosa más que un montón de programas de computadora donde esto de algoritmo que es un algoritmo pues es esta serie de pasos ordenados o sea que tienen una estructura muy fija y que siempre tienen que respetarse esa estructura entonces Carnap parte con eso en este libro él dice que la mente y el pensamiento y la conciencia son algoritmos y esto es el inicio del proyecto de la inteligencia artificial ahí va poco a poco Carnap entiende la autoconciencia como y es bien chistoso porque a pesar de ser muy simple creo que si explica varias cosas Carnap entiende la autoconciencia como una propiedad reflexiva de los algoritmos que es la propiedad reflexiva hagan de cuenta nuestro lenguaje cotidiano es reflexivo ¿por qué? porque yo puedo repetirme muchas veces a mí mismo ¿no? por ejemplo ahorita acabo de decir que yo puedo repetirme yo me puedo repetir yo me puedo repetir yo me puedo repetir a nivel de computadoras una propiedad reflexiva del sistema es la que te permite repetir el algoritmo una y otra y otra y otra vez y entonces Carnap entiende la autoconciencia como esto como una propiedad que tienen los algoritmos de repetirse a sí mismos hasta que se percatan ellos mismos de que están ahí es muy interesante eso porque una propiedad que va a tener nos va a decir Alan Turing después ¿no? que ya tendremos nuestra sesión a futuro de Alan Turing una propiedad que tiene que tener una inteligencia artificial para que pueda ser una inteligencia artificial en sentido estricto según Alan Turing es esta propiedad de autopercibirse él mismo como un ser consciente tú y yo somos seres con autoconciencia porque nos podemos percibir así ¿cómo? cierra tus ojos un momento y piensa ¿quién soy yo? pues soy yo ¿verdad? sí soy yo esta capacidad que tenemos de desdoblarnos mentalmente para saber que nosotros somos nosotros incluso hasta en un sueño o sea cuando tú estás soñando nunca dejas de perder la conciencia de que tú estás existiendo en ese sueño es la famosa autoconciencia el primer filósofo en la historia de percatarse de esto es Descartes o René Descartes como le quieras decir con el famosísimo Coyito Cartesiano esto de si pienso luego existo al final del día es una manera en que la conciencia se percata de su propia existencia mediante la actividad mental cuando sueñas cuando piensas cuando alucinas incluso algo está generando toda esa actividad mental y ese algo eres tú entonces te auto percibes a ti mismo eso es la autoconciencia y Carnap lo está entendiendo así aquí como una capacidad reflexiva en donde el algoritmo se puede reconocer al mismo muchos programas de computadora pueden hacer esto pero faltan otro tipo de requisitos para que podamos hablar ya en sentido estricto de una inteligencia artificial y eso es parte del error que tiene este proyecto pero ahorita vamos para allá ¿no? del libro o del proyecto que está en este libro de la construcción lógica del mundo entonces lo que quiere hacer Carnap es fundamentar el todo de la realidad desde la lógica entonces ya tiene en los en el primero en los primeros dos capítulos un ser que él cree ya consciente un conjunto de algoritmos que son los pensamientos como de la máquina que están compuestos de acciones como pues duerme come este sueña peleate etcétera que si ustedes son observadores nuestra mente a nivel de conjunto de pensamientos son puros algoritmos también o sea para hablar nuestra mente en este momento está ejecutando una instrucción muy específica para parpadear para protestar incluso si me estás prestando atención tu mente está ejecutando órdenes muy específicas órdenes hacia el resto de tu cuerpo pero tú ni te percatas porque estás muy acostumbrado a ello la mente funciona como una computadora eso es un descubrimiento muy interesante que que está contenido aquí y entonces también Carnap es uno de estos filósofos que empieza a romper la idea muy romántica de que la mente tiene algo como muy religioso en el fondo de que hay algo como místico incluso la mente es como un conjunto de algoritmos que pues tu cerebro está ejecutando es una idea genial como pueden darse cuenta base de estos proyectos de inteligencia artificial bueno ya tiene esto Carnap ahora lo que necesita Carnap es información en su proyecto es decir ya tengo como una máquina con un montón de algoritmos a ejecutar para que pueda construir oraciones pensamientos sentimientos todo según Carnap lo puede construir todo bueno falta la información el material el input del receptor para que pueda correr la máquina y si ustedes son observadores Carnap hace una analogía muy interesante entre el ser humano y como pues lo que vamos a denominar después como computación una computadora si se dan cuenta necesita necesita un estímulo externo para que pueda correr o sea desde que la aprendes hay alguien afuera que le está metiendo un estímulo para que ejecute los programas lo mismo ocurriría con el ser humano y su conciencia ¿cuál sería este estímulo externo? la experiencia los emsdata y Carnap le llama aquí cuasi objetos ¿qué son los cuasi objetos de Carnap en este primer momento de su pensamiento? son un conjunto de vivencias material sensible que Carnap dice que no son conceptuales tienen que ser algo no conceptual porque si fuera algo conceptual entonces no habría este material sensible que permitiría a la máquina correr por eso les llama cuasi objetos es algo fascinante pero bueno ya tiene eso y entonces lo que va a hacer Carnap a continuación es explicarnos en este libro cómo se construyen el resto de los conceptos con puras derivaciones lógicas con puras operaciones matemáticas de ah mira ya tengo los algoritmos base ya tengo el material sensible de la experiencia entonces te puedo explicar en este libro los conceptos más elementales de una conciencia como el del espacio como el del tiempo como el del bien como el del mal como lo bonito como lo feo como lo desagradable es un proyecto bien ambicioso pero es porque trata Carnap de capturar a nivel matemático a nivel algorítmico cómo opera nuestra mente cómo nuestra mente construye la realidad lógicamente y de nuevo Carnap siguiendo la tesis del Tractatus te va a terminar diciendo en este libro esto no nada más está en mi cabeza o no nada más es mi cabeza corriendo así como si fuera una computadora con algoritmos es el mundo entero el que tiene una lógica intrínseca Carnap es ateo él no creía en Dios por muchas razones a lo mejor no vienen mucho al caso pero algunos Wittgenstein entre ellos porque Wittgenstein si creía en Dios en el Tractatus te deja entrever que es la lógica como producto de los pensamientos de Dios algo así entonces estos algoritmos que programarían al mundo para que se construya el mundo que está más allá de mis sentidos y que caza o sea que hay un switch entre la construcción mental lógica del mundo y la de afuera para que yo me pueda mover en el mundo pues esta construcción del mundo estaría hecha como por un gran ordenador de computadora como si fuera un Dios así colosal muy interesante las consecuencias que se siguen de estos planteamientos Carnapianos bueno y ahí están ahora la consideración B de este libro es ir demoliendo la filosofía la filosofía que no se basa en la lógica y en la vivencia o en la experiencia pulida o refinada que en este tipo de situaciones en Carnap sería la evidencia empírica de la ciencia ese es como el lado B de su proyecto logicista que trae aquí y luego hay un segundo momento en el pensamiento Carnapiano que es el de el ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje que va a ocurrir ahí va a cambiar el nombre de cuasi objetos y le pone observaciones protocolares como las bases empíricas para ir construyendo la experiencia y el lenguaje y todo pero es muy similar a esto que ya tenemos acá cuál es la gran diferencia esto de objetos protocolares porque lo cambia Carnap porque hay una discusión muy grande que tiene Carnap con Noirat con Turing con Schlicks sobre qué es la experiencia y es una pregunta muy complicada porque miren cuando tú dices que la experiencia es lo que yo veo lo que yo escucho lo que yo huelo lo que yo pruebo lo que yo toco noten que no es experiencia pura es decir que detrás de todo lo que yo estoy viendo pues si hay una operación mental en mi cabeza que hace que le coloque conceptos a las cosas y es en ese sentido que siempre le protestaron y le criticaron a Carnap esta como ilusión que él tiene de pensar que en la base del edificio de esta construcción lógica hay algo que no es lógico que no es conceptual bajo ninguna consideración que justo es un punto de partida muy interesante para el debate posterior que va a haber de la inteligencia artificial en el círculo de Viena cuál es este punto interesante ver que precisamente una inteligencia artificial por sí sola no podría accionar hasta que va a llegar Turing con una prueba ya veremos eso después bueno segundo momento tercer momento Carnap abandona todo esto y adopta lo que se conoce como la teoría de los marcos teóricos en donde precisamente lo que quiere hacer Carnap es refutar al escepticismo este escepticismo cartesiano clásico que te dice que el mundo exterior este que estás percibiendo no existe porque es una ilusión porque es producto de un genio maligno porque es un sueño etcétera bueno entonces Carnap pretende refutar el escepticismo con los marcos teóricos de la siguiente forma él te va a decir es que mira toda toda pretensión de conocimiento parte de un marco teórico o sea un conjunto de conceptos un conjunto de principios que ya son socialmente aceptados o que pues a nivel del sistema ya se acepta en la computadora como axiomas incuestionables ahí se quedan y entonces cuando llega el esceptico y te pregunta si el mundo existe es una pregunta que no tiene lógica o no tiene sentido ¿por qué? porque está cuestionando algo fuera del sistema o del marco teórico sin que el esceptico se compromete con ningún marco teórico lo cual no tiene lógica porque en virtud de que ya el esceptico usa un lenguaje y usa un montón de expresiones ya está comprometido al menos con el conocimiento de unas cosas previas cosas previas que tienen que venir de algún tipo de marco ya aceptado esta idea de los marcos teóricos a mi parecer es un plagio en Carnap un plagio de las ideas de Wittgenstein de juegos de lenguaje que provienen de investigaciones filosóficas y de sobre la certeza ese es otro tema pero el punto es que ya en estas alturas Carnap abandona todo el proyecto logicista que trae ¿por qué? porque viene Quine los artículos de los dos dogmas del empirismo y que es muy devastador para su filosofía esta crítica la trataremos hacia el final del curso para que se entienda de una manera más profunda ver réplicas y demás ¿de acuerdo? pero bueno Carnap por la situación de Schlicks que lo termina matando un estudiante y también por la situación de Adolfo y sus amigos huye hacia Estados Unidos como les comentaba la primera sesión va a dar clases un rato en Princeton termina en la Universidad de Chicago y este pues se dedica a dar cursos de lógica después y empieza a dar desarrollos en el tema de lógica modal y se muere pero abandona el proyecto de logicismo también por Gödel porque cuando llega Gödel con sus teoremas de incompletitud que vamos a tener una sesión especial de Gödel Carnap ve que tratar de fundamentar todo en lógica no tiene sentido o es un proyecto matemáticamente imposible y abandona esta pretensión pero el proyecto de la inteligencia artificial sigue adelante entonces colorín colorado como moraleja algo interesante que vemos en la historia de la filosofía que pasa seguido es que a veces ideas interesantes que tenemos vigentes como que les gusta la ONU como esto de la inteligencia artificial la democracia etcétera vienen de proyectos filosóficos que a lo mejor no funcionaron en su momento o que se refutan o se desechan por muchas razones por ejemplo lo de la ONU viene de Kant con la idea de la paz perpetua aunque la ética kantiana y la política de Kant es muy debatida y probablemente sea un fracaso total porque es muy idealista no permite mapear las complejidades y las eventualidades de la acción humana pues la respuesta de pensar que habría paz mundial con un organismo internacional que abarcara todas las naciones pues es parte como de los fundamentos teóricos de la sociedad de naciones que es la abuelita de la ONU y la ONU misma es como un caso de como los proyectos filosóficos a pesar de que fracasan se inspiran después a otras cosas y lo mismo con carna para acá o sea a pesar de que el proyecto carnapeano de fundamentar todo en lógica y hacer como esta reconstrucción de una inteligencia artificial desde la lógica termina fracasando vamos a ver la próxima sesión en que fracasa el modelaje del pensamiento desde puros algoritmos este a pesar de todos estos fracasos pues el proyecto de la IA continúa y vean siguen hasta nuestros días muy bien y de esta manera pues yo cierro mi comentario mi análisis ahí perdón si me prolongué por lo regular siempre estas charlas las quiero hacer de 30 minutos ahí me pasé por 10 minutos una disculpa este y vámonos a sus comentarios al super chat vamos a dedicarles 10 minutitos para que no se cansen para que se vayan a dormir tempranito y demás no olviden el like y a ver vamos a empezar a ver desde arriba vámonos para arriba a ver dice Andrea gracias que tema donde la inteligencia artificial ocupa el lugar para que no realicemos el duelo frente a lo que ha perdido por ejemplo que un bot pueda hablar como ese ser ausente es que miren justo lo vamos a tratar mejor la próxima semana ¿no? pero gran parte de la objeción que le va a hacer Schillix a Carnap es este rollo de pensar que un sujeto cognoscente porque así le llama Carnap a esta IA no le dice IA le dice sujeto cognoscente o sea un sujeto que pueda conocer que no necesariamente es biológico por eso les digo que Carnap estaba muy adelantado a su momento pues Schillix le dice que falta algo le falta algo a la inteligencia artificial para que pueda ser considerada como tal una inteligencia y algo muy cercano al humano gran parte del debate filosófico en torno a la IA desde estos momentos que estamos hablando de la década de los 30 este libro de la construcción lógica del mundo si la memoria no me falla es del 28 este tiene que ver con eso de que a lo mejor la inteligencia artificial no puede abarcar todo lo que es humano y entonces no vamos a ser sustituidos al 100% va a haber algo que todavía el humano pueda hacer y conserve que es una pregunta fascinante yo creo que a nivel económico guión industrial al capitalismo no le interesa eso tu unicidad lo que te hace auténtico no eso no es cierto o sea al capitalismo lo que le interesa es tener bestias de carga esclavos y si no se quejan mejor y noten que una IA puede cumplir con eso porque las programas las vas entrenando pues para que no se quejen ya no es el humanito que hace huelgas ni nada por el estilo ¿verdad? es algo interesantísimo bueno esto de la lógica como algo que estudia el razonamiento humano es que en principio vean como arrancó la lógica como algo que tiene que ver con la argumentación con el debate el organón de Aristóteles está pensado para eso es como la lógica para él es método no tanto es fundamento de algo más grande pero cuando se metió al mundo de lo matemáticamente puro o estricto la lógica cambió de dimensiones o sea ya la lógica proposicional o de órdenes superiores difícilmente se utiliza como para formalizar argumentos eso es muy de la secundaria me explico ya old fashion que te saquen ahí tus pero bueno el punto es que ya se usa para programar la lógica a tal grado de que ahorita ya la lógica es otra disciplina independiente de la filosofía pero bueno gracias 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 Luis Ro la natural dice Jalife que pues no existe ni la inteligencia natural menos la artificial bueno no sé son chistes raros que luego hace el Jalife fíjense que si quieren hacemos un directo más profundo mañana de inteligencia artificial vamos a hacerlo el mundo de Far muy triste porque si hay una realidad muy tétrica sobre esto de la IA sobre la sustitución y todo eso si vamos a hacerlo de inteligencia artificial que les parece mañana pero por el momento me voy a centrar nada más en comentarios que tengan que ver con Carnap con esto que estábamos explicando ¿no? a ver complementarlo o sea si este curso se puede complementar con el de matemáticas y las cienes de lógica quizás no es mala la idea ¿qué es filosofía sintética de las matemáticas? no, no sé ¿el Logman? ¿qué es el? sí sí, sí ya ya vi ya caché en algún sí es otro tema ahí fascinante sí, o sea es un lenguaje construido sí, porque los Frege y la gente del círculo de Viena incluido Turing y compañía que es el ven a la lógica como un lenguaje programable y esto es base en Lukáce sí, Lukácevic y compañía de polacos lógicos polacos ven a la lógica como un lenguaje programable es base para los este los lenguajes de programación en computación a ver no, no sé de qué está hablando Fernando sí, la conciencia es bucle sí, Fernando eso es algo que nota carna o sea cuando tú estás pensando por ejemplo en tu día a día así de ¿qué voy a comprar en el mercado? noten lo interesante de esa pregunta genera un bucle está haciendo referencia a ti a pesar de que tú mismo ya estás presupuesto en la pronunciación de este pensamiento es un bucle la conciencia cuando te pones a sentar en un sillón a ser triste y deprimido ¿qué estoy haciendo con mi vida? es totalmente reflexivo el pensamiento es un bucle esos bucles son los que te permiten pensar que existe una conciencia en un ser a ver dice Fernando pero crear ese efecto de espejismo recursivo de bucle que sin embargo es espiraldo es ¿cómo es? espiraldo no cerrado no es posible todavía generarlo sí exactamente todavía a nivel de la computación no se pueden generar estos bucles a la perfección por eso esto que te están vendiendo como inteligencias artificiales no son inteligencias artificiales en sentido estricto pero lo vamos a tratar mejor en el directo de mañana de mundo enfermo y triste no, no vi esa conferencia Uri muchas gracias por ver ese curso bueno ya no veo más comentarios vinculados a Carnap y a este tema mañana vamos a hacer un directo de inteligencia artificial veo que como que les llamó la atención vamos a hablar de eso del futuro de la IA de la inteligencia artificial que pues yo veo que si hay cosas tétricas por cómo se está manejando y bueno pues espero les haya gustado el directo cuídense mucho no olviden el like pasen una tranquila noche bye bye a todos